¡Buenas a todos y bienvenidos a YouPlay with Us! Donde tú juegas con nosotros Ahí se ha columpiado de mar No, no me columpio nunca Después del último ProTime que hubo aquí Eso, exacto Botones voluminosos Dentro de... Hostia tenemos cero vidas así que no se ponen muy ProTime Es verdad ¿Podemos comprar? ¿Qué vas a hacer? Anda, ponte los tickets, hace más falta que a mí Eh, bueno La verdad si se queda para siempre, no creo, ¿no? No, se queda para todas las fases Pero tienes cero vidas así que no le vas a dar mucho uso La verdad es que no Vamos a ver Vamos a pillar alguna vida por aquí No sé cuántas tenemos Cerca otro para acá Eh, le va a ir algo A ver No sé cuántas monedas tenemos A ver, tiene una de aquí Vámonos ¡Ah! ¡No! Uy, eso casi me mata Alberto A ver A ver Madre mía ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué flipes! ¡Mola un tacazo! ¡Hola! ¡Qué flipes, tronco! ¡Mola un tacazo! ¡Vente para acá! ¡Ves! ¡Mola un tacazo! ¡Mola mucho! Las cosas como no necesitas De acá Lo estoy de aquí ¡Ah! ¡Ostras! Vale ¡Yikes! Espera Vale, me da igual si alguna vez Sépate ¿El qué? No puede estar encima Intentando matarla Ah, vale, sí Vale, sí, sí, sí ¡Lol! ¡Alberto! ¡Lol, que no he llegado, tío! Es que tienes que correr Es que es muy LOL, tío A ver si tengo juegos en una vida o algo A ver Que por aquí Pobrecito Albertico Que ahora no puedo jugar ¿Lol? Pues tan mejor aquí ¿Qué hay que hacer? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? No tiene puta idea de que yo me pedí ¿Qué? ¿Ah? No, creo que no Sí, porque si te puedo dar Las pegas ¿Pero el que tenía que rodar? Si tú ruedas Pero ya, bueno, pero... No sé que tenía que hacer Bueno, ya nos hemos encontrado con el primer problema Siempre esto es un problema Métete, eh Métete a la mano entre medio de las piernas Para poder darle al botón Una pierna Una pierna Una pierna Esto es una pierna ¿Tiene algún problema con mi forma de hablar? Si Contigo en general Mentiroso eres Mentiroso Yo lo sé Yo sé que es mentira ¿Cómo has hecho eso? Así A ver Ja, gracias por lanzármelo, guapo A ver... Y... A la boca del mono Está guapillo Eso sí Nos hemos encerrado ahora mismo No, sí Ay, mierda Fuah Fuah A ver Como son monos, tío Con... A ver todo No, tío Pero, esperate, ten cuidado Seriamente lo digo Eh... Güey Es que... Te da miedo Y... Es así A ver Haz el saltico, eh Por favor ¿Tú estás haciendo más? Jajaja Claro es que sí Vale, ahora estamos aquí los dos Y esto aquí... Esto aquí... Alberto, está así ¿Esto sí? No lo sé Joder, otra vez me he muertado Te has matado Te has matado Sí, pero quedan dos Vuelve, vuelve, Alberto Ah, es aguantar, ¿no? No... Vale, es matarlos a todos Que asco de vida ¿Esto? Ah No lo hago yo A mí también lo está haciendo yo Vale Que rara es la fase Pero es un monon pegote Pero es que... Son cosas raras pero están chulas Oh, 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 oh Eso ha sido... Jajaja A estos bichos los tienes que matar A saltar de arriba ¿Sí? A ver ¿Por qué tiene que ser una puta fase de cañón? Primero el de la izquierda El de arriba a la izquierda Pues lo hago yo, lo hago yo también Vale, vale Sí, sí ¿La cuál? Al de arriba ¿Pero eso dónde están las putas letras, tío? Ahí hay una Eh... Sí, voy a darle yo No, pero... Lo puede hacer directamente en su cabeza No, no puedes hacer eso ¿Cómo que no? Creo que no puedes Pues nada, ya hay una que nos falta ahí Que la haremos después más tranquilamente y ya está Ya sabéis visto dónde estáis Y lo que hay que hacer ya la haremos después Nos sentimos si os molesta eso Pues sí, pero os tenéis que... Sí, porque... Nosotros sí que... No queremos hacer atropellos No, tienes que tirarte y hacerla así Y ahora ya, así Venga, vente para acá A ver ¿Qué es por aquí? ¿Eh? ¿Pero por qué la has dado? No lo había visto yo Mira... Dios, te da golpes con todo Ah... Supongo Es que eres tonto ¿Tú? Al menos... La vida, tío Lo que importa Y la moneda ¿Ves? Lo que más importa Vale, vale ¿Puedes poder meter a su tonto? Uy... Bien... Pro-time ¿Qué se me hace pro-time? Que calle yo también estaba dando algo ¡PUTIS! dios me dejas sordo es que me putis hasta en el caño wow y tu es wow también a ver que hay aquí oh que puto susto me llevaba ahí y esto lol voy a hacer el último le tienes que dar a todos la vuelta y ahora ya está aprieta el 1 aprieta el 1 salta, dale, permanentemente aprieta el 1 Alberto que mal le pasó ahí te hace falta a ti que gilipollas somos no da igual de gilipollas en serio hay algo por debajo por lo tanto oh mierda Alberto no mueras y quédate ahí por donde vamos ah una pieza de puzzle paso pierdo yo una vida a ver a ver que por aquí a ver por aquí jajaja es lo que lo decía en fin a ver a ver vale me da igual coge la N vale vete al de arriba al de arriba a la izquierda a ese y ahora al de abajo a la derecha y al botón no al botón y ahora y ahora sí puedes coger la letra y coge la hora vale vamos para atrás menos mal que no podemos morir al de la izquierda arriba al de abajo a la izquierda alberto vuelve 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 tienes una vida menos mal que yo tenía dos corazones y al de abajo a la derecha y checkpoint lo bueno es que estos juegos dan bastante checkpoint ah mierda me he muerto y no tenemos vida no 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 me digas que dale dale a eso a ver si si que está muy chulo tapándose los ojos y tapándose la boca vale son plataformas alberto tienes que saltar sobre ellas no es nada más que eso te dicen cuáles son las que se van a girar ya pero ya salta ahora la de arriba a la izquierda la de arriba a la derecha la de arriba a la derecha demasiado no pero si me hacen falta si podías haber seguido subiendo a ver esa la de arriba a la izquierda la de arriba a la derecha ah no era a la izquierda a la derecha a la derecha a la derecha salta tienes que hacer ese salto doble ahí no es fácil a partir de aquí si a partir de ahí a la izquierda a la izquierda otra vez a la derecha esperate no 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 ahora uff bueno no importa izquierda 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 derecha derecha un dos tres tienes que hacerlo rápido pero muy rápido otra vez si no le damos el culo si no que lo hago yo es enojo que tu power no salta tío a ver tienes que mantener apretado el dos para saltar más alberto tu puedes wow venga chicos venga chicos uy ahora y y tienes que hacerlo más rápido déjame a mi déjame intentar a ver ah vale espérate esa era de prueba jajaja a ver está aquí vamos jaques vamos está aquí está aquí está aquí está aquí no he llegado a donde a mi pene jajaja ostias ostias esto no me digas que no está chulo por el amor de dios y van a estar si si volvemos un tacazo dale jajajaja como mola tienes que saltar en ah tienes tres oportunidades salta ahora bien pero tienes otra vez más y a ver ahora no es un poco antes no le deja un alberto era muy obvio que no no le deja ahora salta yo te digo yo te digo cuando ahora dale 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 si lo hubiese dado cuanto me has dicho bla 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 espérate la fase hemos cosido todas las letras menos una tipo es verdad muy rico bueno por eso lo vamos a cosir más adelante tipo tipo porque si no que no hemos hecho ningún corte y llevamos 10 minutos para unos pases tú dime tío nada nada y menos ya te digo estos campos los tiramos muy mucho mmm a ver en vez de ahí compra la llave y una de vidas si una de vidas comadero jajaja y luego iremos a por el sitio bueno a ver cual hacemos primero y vidas y vidas porque no podemos más que si no si no merece la pena no pe no pe no pe no pe eh salte anda oye por cierto no hemos visto lo del corazón al final no he visto si tenia un corazón mal o no si ten cuidado que estas moviendo ah la mesilla y cual cual es la 2 3 bueno la 3 3 veleros plataneros fase de agua tío todavía no hemos tenido ninguna fase de agua agua que no y la de olas que ha sido no pero de ir nadando en el agua por dentro del agua siempre don kikon siempre tiene una fase de agua varias y no hemos tenido todavía ninguna a ver quiero volver puto difícil esto jajaja a ver a ver para donde vamos hijo de puta como lo hace a ver para acá para acá para acá para acá ahora el tono se rompe no 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 y salta conmigo salta conmigo digo salta salta conmigo para la izquierda primero que ahí hay algo pero bueno esto sea un eeeh esto lo tengo un poco si aquí no hay monedas osea no hay letra de k vamos donkey digo diri ui a ver tu no salgas antes eso que lo haga yo porque ui yo soy el que tengo la habilidad de saltar esta mola eh jaja pero hay mucho zoom tío no me gusta cuando hay tanto zoom ya ui vale ahora vamos a ir a la playa no mas hay un checkpoint que alegria eeeh vale esperate un momento ahora vengo donde vas voy a ir no tiene que haber un barril no hace no no ya veras me caso ven si no da igual es que debería ser como el mario y podría saltar sobre tu cabeza pero es que son para 10 platanos sabes que tampoco es algo que vaya a decir y lloramos al señor espera espera no 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 se si merece la pena hay una letra que no se rompa vente para que a ti no es fácil que interés tenias en eso no 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 vale para nada vale tienes razón eh vuelve vale vale por acá no eso que hacemos ah no no espérate quédate aquí vente 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 quita ya que se como va pero si no veo pues esta dificil ya no me dejas ver te vas muy lejos ok tío ok tío no aprendes a jugar hola que fuiste ahi podemos haber conseguido vida pero bueno a ver cogeso tu cogelo tu cogelo espérate no rompas eso no rompas mas mi pobre corazon nanananananananananana pero porque lo dices orgánicamente me lo llevo orgánicamente me lo llevo orgánicamente donde va? he rompido este espacio para mi no hay nada a ver espérate alberto alberto no te voy a fallar eh para mi parece que funciona algo no hay nada vale y y son eeeeh hijo de puta tío y ah una letra este es el este es el este es el cuidao vuelve anda y la letra esa? por el otro lado muy muerto es que mucho no tenemos dos corazones no se este es point pero quería este es point vale tenemos todas siiii tipo si 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 que alegría tío en serio vamos bien de momento ahi hay una a la izquierda si 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 bueno no pijes tu la viste como subí bien ah lol me la he comido vale eh mi zorra uy ah ven 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 vale ya se como se llega ahí arriba tenemos que subir primero por aquí eh acá eh y ahora para la izquierda pero te interesa realmente una pieza de puzzle para ir para la izquierda si eh eh vamos que pero eso es la pieza ten cuidado con el eh que no se como se tienes que tirar pero vente para la izquierda eh no me veo ah vale pero pues no veo tira para la izquierda aquí pero no te vuelvas a montar no no ya pero yo no yo no llamo a tu ya no importa vente para acá a ver bueno no pasa si no vienes a mi y aquí uff que troll ah me he bajado subete ahí arriba y a mi me va a llevar ahí ahora contigo esperemos hello si menos mal vale tira por arriba otra vez y para la derecha al final te la pego todas las canciones me he follado aberto no mueras aberto espérate ah jajaja espera no 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 ha sido llego o no no llego ah bueno puedes subir que hacemos no puedes subir y salta tu a ver si me he subido vale oh lol como ha molado eso nos ha molado una puta mierda no me gusta no me gusta a ver uff espérate como como te tiras para el lado uno de abajo uff dios suertísimo de mi corazón uuuuuh ah no le puedes dar si no le da solo ah vale oh no hemos cargado el barco entero si ahora hago una barquita ah eh intenta darle al deca bien dale dale fuerte aaa solo plátano hay veces que aplatan otra vez la moneda yo no se porque no se no lo entiendo no lo hemos conseguido todo al menos ah este episodio tampoco tiene edición no no y aun asi nos ha llevado 17 minutos para dos pases es que me cago en dios tio madre mia ay joder bueno ya esta no si por favor no que ha sido no no dos pases bien podemos conseguir incluso mas vida pero bueno vamos a dejarla aqui vamos a ir dejando por aqui vamos a ver donde haremos la 3-4 que es la de arriba mas borra mosa eso tiene pinta de churia eh bien suena bien pero bueno nos vemos en el siguiente episodio adios 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 adios